Amigos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo, estamos muy contentos porque hoy tenemos una noticia espectacular, hay un medicamento que ya habían sintetizado y que habían descubierto para la influenza y que lanzaron la noticia hace apenas 48 horas máximo 36 horas aproximadamente, que este medicamento ayuda a bloquear la transmisión del coronavirus en tan solo 24 horas la gran ventaja de esto es que hasta ahora un medicamento que había funcionado es el Remdesivir hay que aplicarlo mediante una inyección y también el otro tratamiento que tiene un poquitico de contradictores pero que también ha funcionado, que es la instalación de plasma fresco de convalescientes también necesitaba un ambiente hospitalario, este medicamento que les voy a contar hoy es un medicamento con tabletas, una tableta, es decir por vía oral y se puede administrar masivamente sin ninguna complicación y está en una fase súper adelantada y ya con muy buenos resultados recuerda darle me gusta a esta página que estás viendo aquí en Facebook suscríbete aquí en nuestro canal de YouTube y activa las alarmas para que cada vez que publiquemos nueva información valiosa para ti, seas el primero en verla súper importante la información en este video, no pretende ni implica ser un sustituto del consejo diagnóstico o tratamiento médico profesional todo el contenido incluidos textos, gráficos, imágenes e información contenido en este video es solo para fines educativos y de información general y no reemplaza una consulta con tu propio médico o profesional de la salud bueno, estamos muy pero muy contentos porque como les contaba hoy lanzaron esta información a todos los medios de comunicación a nivel mundial y es que hay un medicamento que su nombre técnico, su nombre clave es el MK4482 el MK4482 y lo han desarrollado en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad del Estado de Georgia y los principales investigadores científicos son el Dr. Robert M. Cox, el Dr. Joseph DeWolf y el Dr. Richard K. Plemper ¿Qué es lo que sucede? El coronavirus está formado por una información genética llamada ARN que es el ácido ribonucleico, el ARN así es como se forma el coronavirus, es esa banda que ustedes están viendo en este momento en pantallas lo que sucede es que el virus toma el ADN de las células de nosotros, los seres humanos para traducir ese ARN del virus lo traduce en aminoácidos y de esa manera forma los polipeptidos y termina formando las proteínas para hacer un proceso que se llama replicación es decir, sacar muchas copias del virus, eso es lo que le interesa al virus en últimas sacar muchas copias de sí mismo para multiplicarse adentro del huésped, es decir, del ser humano eso es lo que hace básicamente Ahora, el molnupiravir, este medicamento es un análogo de la N4-hidroxicidina ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente lo que hace es que induce errores en la copia durante la replicación del ARN viral, que es este proceso que les acabo de mostrar Este medicamento lo que hace es que hace que el virus en su proceso de duplicación, de multiplicación se equivoque y cometa errores y esos errores llevan a la destrucción del virus Edna Zamora, bienvenida a esta transmisión, me alegra que te hayas podido conectar y esto realmente es un cambiador del juego completo en cuanto a la guerra contra el coronavirus Milsen Naranjo, bienvenida a esta transmisión Milsen desde Yopal, Edna Zamora desde La Calera también le damos a nuestro gran amigo Rafael Peñaranda me alegra que se han podido conectar a esta transmisión Entonces, ¿qué es lo que hace este virus? Este medicamento Destruye el virus porque le bloquea la capacidad de replicarse la capacidad de, no de replicarse, sino de la capacidad, sí induce errores en la replicación, pero le bloquea la capacidad de transmisión y ese bloqueo de transmisión es espectacular porque ayuda a que desaparezca el virus Ahora, este medicamento lo que encontramos fue que fue bien tolerado y las investigaciones científicas se han llevado a cabo en hurones que son unos animales bien grandecitos y fue bien tolerado y oralmente eficaz contra el coronavirus que produce el COVID-19 que es el SARS-CoV-2 reduciendo la carga viral es decir, la cantidad de virus en las vías respiratorias superiores por debajo del nivel de detección en las primeras 24 horas de administración del fármaco ¿Eso por qué es importante? porque resulta que también ellos destacan que es suprimido toda la transmisión de los contactos directos no tratados a pesar de una proximidad directa prolongada de la fuente y de los animales de contacto así como la diseminación del virus detectable en los animales frente al comienzo de la fase de alojamiento conjunto es decir, no necesitan distanciamiento social cuando están teniendo este medicamento porque bloquea en tan solo 24 horas la posibilidad de transmisión del virus eso es espectacular y es bueno saberlo que en este momento este medicamento ya pasó la prueba de la fase 1 ya está en este momento en la fase 2 en estudios multicéntricos es decir, en varios centros de investigación científica y muy próximamente va a llegar a la fase 3 es decir, estamos a muy poco tiempo de poder contar con este medicamento oral recordemos que en la última pandemia que hubo con la H1N1 fue el Tamiflu precisamente este medicamento que terminó acabando con esta pandemia tan grande que hubo en ese momento estamos hablando de aproximadamente unos 15 años aproximadamente entonces es importante que tú sepas que este medicamento que se llama molnupiravir molnupiravir induce errores en la copia durante la replicación del ARN viral esta es una súper, súper, súper noticia para todo el mundo y fue lanzada apenas hace 36 horas como siempre acá estamos dándoles información actualizada y científica para que tengas los mejores resultados este es el momento entonces para que me hagan todas las preguntas Miguel Orlando Zamora desde Nemocón en Cundinamarca bienvenido a esta transmisión me alegra que te hayas podido conectar Miguel Orlando y este es el momento para que entonces me hagan todas las preguntas que tengan las dudas las inquietudes sobre este tema tan, tan, tan interesante que estamos mostrando en este momento estamos transmitiendo en varias redes sociales bienvenidos a nuestras a las personas que se conectan con nosotros por Facebook por Instagram por YouTube me alegra que se hayan podido conectar y bueno esta es una excelente muy bien vamos a ver acá qué preguntas tienen aquí hay una pregunta solo la transmisión ya la adquirió si ya lo adquirió sirve si podría tomar como prevención si hay una cosa importante como lo que lo que hace es que evita la transmisión precisamente evita la transmisión cuando está activo entonces lo que hicieron las pruebas que hicieron realmente fueron en hurones y lo que hicieron fue que tomaban los hurones que ya estaban infectados y les transmitían les les daban el medicamento al darles el medicamento evitaba la transmisión al otro al otro paciente al otro hurón que estaba alrededor pero que es lo importante de todo esto realmente este medicamento al inducir errores en la replicación del virus puede también inducir a que el virus se vaya destruyendo precisamente por el efecto de este medicamento así que es muy bueno pero al final del día lo importante en cuanto a la transmisión es lo siguiente es que cuando comienza a bloquearse masivamente la transmisión del virus necesariamente el virus termina desapareciendo porque ya no ya no tiene la posibilidad de seguirse replicando y seguirse transmitiendo a otras personas que es la base de lo que necesita el virus precisamente la replicación y la transmisión entonces esto es importantísimo y por eso esta este medicamento sirve como prevención este medicamento no sirve como prevención y me encanta que me hagan esta pregunta sobre la prevención porque básicamente no hasta que no tengamos todo este armamentario pero ya como les digo es muy poco tiempo lo que hace falta para que podamos acceder a este medicamento masivamente y que todos podamos comenzar a consumirlo lo más importante en la prevención sigue siendo lo que yo llamo los tres pilares fundamentales del COVID-19 los tres pilares fundamentales del COVID-19 número uno lavado de manos exhaustivo constantemente lavado de manos cuando llegues a tu casa te bañas incluso todo el cuerpo tener un sitio especial para estar depositando la ropa tan pronto llegues te quitas la ropa y la lavas número dos súper importante ponte el tapabocas es súper importante que te pongas el tapabocas y traigo esta imagen precisamente porque les quiero hacer notar algo las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud las recomendaciones actualizadas de la última semana dicen que los tapabocas que tienen válvulas como el que tiene esta muchacha que ustedes están viendo en pantalla esas tapabocas no se deben ya utilizar así que es importantísimo que si tú tienes un tapabocas con válvulas no estoy hablando del N95 que es otra cosa sino un tapabocas con válvulas no lo uses más y cambies por otro tipo de tapabocas que sean de doble faz que tenga o sea de doble capa que sean tapabocas que protejan realmente número tres de estos tres pilares es que tú tengas un inhalador de corticosteroide como les dije al principio de esta transmisión esta transmisión no 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 pretende reemplazar el consejo de tu médico ni pretende hacer otra cosa distinta que darte unas recomendaciones científicas que te funcionen en ese orden de ideas es importante que tú sepas que tú puedes tener un inhalador de corticoide como una beclometasona por ejemplo lo tenerlo a la mano para que es en el momento en que de pronto te llegue a dar coronavirus y sea de el tipo de coronavirus con manifestaciones respiratorias tú puedas comenzar a utilizar este este inhalador y disminuya de en fase temprana la en fase temprana la utilización la la inflamación que produce el corticostero el el coronavirus en tus vías respiratorias nos preguntan desde Nemocon aquí en Colombia una vez aplicado el medicamento que residual tiene en el individuo que ha sido intervenido con este medicamento no entiendo la palabra residual a qué te refieres con la palabra residual es decir si deja residuos o residual te refieres con contraindicaciones o con efectos colaterales no no entiendo realmente la palabra residual lo que sí se ha demostrado es que en los seres vivos que se ha utilizado este medicamento no produce alteraciones en la seguridad y en la bioseguridad del paciente lo que se ha utilizado este medicamento así que no no hay efectos colaterales que se hayan demostrado en este medicamento con este medicamento y por eso es que es importantísimo que lo lo sigan investigando y ya está súper súper adelantada la investigación cuánto tiempo dura la acción del medicamento esa es una pregunta espectacular porque lo que hablábamos al principio de esta transmisión es que precisamente este medicamento bloquea el coronavirus en tan sólo 24 horas en tan sólo 24 horas y eso es espectacular porque hasta ahora no se había encontrado algo que fuera tan rápido bueno el remdesivir funciona como les decía y también la terapia de plasma de convalesciente también funciona pero un medicamento así como este dado administrado oralmente no se había encontrado y bueno este es un medicamento que ya venían investigando precisamente con la influenza que es otro virus que afecta las vías respiratorias superiores y lo que encontraron es que espectacularmente este medicamento funciona en 24 horas bloquea hasta un punto como les contaba llegué y bloquea hasta un punto la transmisión del coronavirus que no es detectable no es detectable por los laboratorios que se hagan para la detección precisamente de la presencia de la carga viral es decir la cantidad de virus que hay en el huésped entonces buenísimo porque es súper rápido y está funcionando sin mayores alteraciones en el huésped este medicamento así que bueno esta era la información que les tenía no sé si haya más preguntas más dudas acá estamos viendo nuestra transmisión también en facebook hay hartas personas conectadas y bueno los felicito por haberse conectado por estar pendientes de de su salud y súper importante compartan este video porque hay muchas 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 personas que se pueden beneficiar de recibir esta información estén pendientes la vez pasada cuando salieron las vacunas de Moderna de Pfizer y también la que están haciendo en Oxford acá es de primera mano súper rápido les dimos la información así que tan pronto esté este medicamento disponible también les vamos a dar la información y es una muy pero muy buena noticia porque probablemente antes de que haya la vacunación masiva ya tendremos este medicamento para poderlo consumir y va a ser espectacular además por ejemplo imagínate esto que alguien de la familia como ya nos pasó a mi esposa de mí nos dio coronavirus que alguien de la familia le dé coronavirus alguien cercano se toma su medicamento y no tiene que tener tantos problemas como ahorita de distanciamiento social y todo eso soy Juan Enrique Zamora médico fundador de Doctor Wellness mi misión es empoderarte a darte herramientas mentales para que tengas excelentes resultados de bienestar y tu salud se potencie como nunca antes recuerda darle me gusta a este video y compárteselo a muchas personas copia la dirección del enlace y compártelo por whatsapp porque muchas personas deben conocer esta buena noticia que Dios los bendiga nos vemos luego chao chao gracias Gracias.